ya no había más no la comimos que tal se vieran, si esto lo hubiéramos puesto tal vez acá, para que no se viera tan simple algo así pero sí, o sea si te rebuscaste si, la verdad que lo hiciste como te digo, diría que una de las mejores presentaciones que hay acá así que por ser una de las mejores creo que te va a llevar el 10 en presentación esa vez sí yo me interesa gracias, gracias gracias, gracias así lo va bien y bien hecha y todo si, 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 ya mire, mire y esto que lo desordené yo medio bien moldeadito bueno, ahora vamos al sabor yo lo he venido probando por momentos y por ratos me parecía por ratos no me parecía por ratos decía yo sí y por ratos decía no no, ok pero pruébelo con todo no, porque el aguacate ya parte el juguito tal vez va esto tiene que ir bien cortidito bien rico ya con el limón vamos a ver ah, por eso le puse al fresco ya sabía y era en chile aguachile porque tenía que pasar agua en chile aguachile 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 va a estar no me que ha sucedido pierde ¿Qué onda? Con agua de... ¿Así llegaste? Con hambre. ¿Vos qué pensaste? Está buena. ¿No las probaste cuando estabas haciendo? O sea, sí, pero iba probando. Mmm. Ah, pues ya está lleno ya. De todo no se pruebe. No hace más gorda. ¿Qué dice? ¿Good night? Vaya. Besi. Para hacerte sincero. Me va a gustar. Está bueno. ¡Mmm! ¡Ya la regresó la agua! Y de verdad te lo digo, está mejor que unas aguachiles que probamos en México. Al principio, yo te critiqué porque lo vi muy aturrado el camarón, como que lo habías curtido muy antes con el limón. El pepino. El pepino, se le sentía mucho sabor a pepino, porque como que le habías tirado mucho pepino, le habías picado mucho pepino. Pero aquí veo que le retiraste la mayoría de pepino, pero yo y solo dejaste el camarón. Sí, es que sí, como el pepino se curte, pues. Ajá. Y, aparte de eso, la última vez que lo probé todavía se le sentía la chuquilla a camarón. O sea, no a camarón, sino a mariscos. Quiero huelelo. Pero, ahora que lo pruebo... Ah, pues no, ya no. Está bueno. Sí. La carne del camarón no está aguada como yo pensé que iba a estar, sino que está como un poco... Enterita. Un poco enterita. O sea, sí se siente el gusto del sabor de la carne del camarón. Prevelo, Bob. Eh... El picantillo está... Exquisito. Exquisito. Está excelente. El saborcito a la cebolla morada también está bueno. ¿Y un solo? Eh... En los jalapeños que le pusimos también, por si acaso le quieres dar todavía un toquecito más de chile. La tostada para la boquita también, para hacer como un tipo taquito ahí de aguachile. La verdad que está bueno. Así que, en esto, te voy a dar un 10 porque sí está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Para decirle que el aguachile que más me gustó, creo que fue la que nos dio, eh... Junior allá en Mazatlán. Ese estaba rico. Lo estaba haciendo y de eso me acordaba. Escuchaba de cuando fuimos a Mazatlán. Ese... No, la verdad, la verdad. El de Yanet estaba rico, pero sí le sentía un chiquillito todavía, marisco. Y fui más a México y yo no tuve la oportunidad. Igual que el que probamos también cuando fuimos con Blanquita, que ella nos preparó. Sí, pero también le sentía mucho chiquillito a camarón. El que tenía chiquillo era el de... El de Atumba. No, era el... ¿Cómo se dice? El de pescado. Ese. Ese sí. Cami, ¿por qué cuando fui más a Cancún no probamos eso? En Cancún no. No. Se encuentra más a aquel lado que ahí. En estados diferentes. Ah. Porque yo sí lo he querido probar. ¿Para qué va a ir a México si esto está bueno? Por eso. ¿Vale ahorita ve? No, ve. Ajá. ¡Besí! Vaya, ahora vamos con la horchata. Entonces, en esto te llevas diez. Esto es algo adicional que te pedimos prácticamente dos platillos. En... 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 En lo de la... Lo de la... ¿Quieres con esto? Lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de... Presentación. Lo de la horchata. Ajá. Para mi gusto, te fuiste un poquito mal porque el arroz lo pusiste muy tarde. Y eso te conllevo a que aquel montón de desperdicio que tenías. Fue porque el arroz no se alcanzó a... A esponjar. Entonces, cuando lo licuaste, votó mucho chingaste porque estaba todavía el arroz muy duro. Pero es que... Bueno, yo no se va, pero yo así vi en el tutorial de la señora cuando lo hizo. De que salió... Cabales salía, cabales... Así como... Así... Ajá. Siempre le salía así. Ok. Vaya. Entonces... De ahí por lo demás creo que... Una horchata es fácil prepararla porque lo que lleva es leche, leche condensada, azúcar... Leche evaporada. Evaporada. Pero condensada también ahora queda buena. Eh... Azúcar y canela creo que lleva también. Canela molida. Vainilla. Vale, va. Entonces eso ya es al gusto lo que uno quiera ponerle. Pero... Esta es horchata de arroz mexicana, ¿verdad? Sí. Solo que ahorita tal vez ya lo siento así porque le puse... Ajá, pero yo lo probé antes y yo sé cómo estaba. Pero es que después le di otro toque. Vaya. No, yo creo que no. Porque se ve exquisita. Bueno, se ve rico. Cuando no es vidrio. Vaya. No, no es vidrio. Eh... Vamos a ver. ¿Qué tal sabes? No, el chile. El chile. El chile. Cabal. No, el chile. Este es al leño. Cabal. Es de la leño cabal. Sube y baja la cabela. está bastante buena bastante buena me gustó holchata de arroz si es holchata de arroz vale entonces hay que ser los ejemplos esta buena esta web pop que te pareció? lo que estabas esperando esta buena del 1 al 10 cuánto le daba? normalmente sería un 9 pero en 10 me salvó la vida además de que tenía sed se salvó la vida estaba enchilado vale entonces 10 en ambos sabores felicidades vamos con la Johana si quédate mona el cara de Johana todavía viste mona es que tengo que ir a la distancia tengo que ir a la distancia ok lamentablemente mona para lo que yo he visto de fajiras y para lo que yo he comido en fajiras el procedimiento le vamos a tener que bajar unos cuantos puntos por qué? porque las carnes no las corto en tiras larguitas sino que las corto muy cortitas y gorditas entonces los vegetales si van bien cortados así exactamente como tenía que haber sido pero las carnes las corto muy chiquitas están cuadradas y no van así como delgaditas y todo no puede decir que el pollo que porque era muslo porque le dije no ustedes si para que quede bien con prepechuga entonces tuve la oportunidad de que fuera larga como tiene que ser segundo puede ser que por falta de accesorios de cocina pero las fajitas estas parecen como que han sido salcochadas y una fajita 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 van en una plancha con una temperatura la vez pasada la vez pasada si las hice en la planta no pero yo digo una planchita así una planchita ya especial para eso especial para eso que es un material que calienta que cuando uno se la como de aluminio cuando uno se lo sirven va echando todavía el montón de vapor y humo así y le dicen todavía a uno por favor tengan cuidado porque esto está muy caliente entonces estas fajitas de la mona parece como que las hizo sacochadas no la hizo la plancha ahora la hizo como una carcerola y el juguito como no estaba muy caliente quizás la carcerola el juguito lo que hizo fue hacerlo como como que fueran el juguito ajá pero la carne quedó como como que se le fue el sabor al juguito como chicle o algo no sabría decirle si esta como chicle pero como bagazo pero ajá algo como si esta como bagazo quiero ver eso quiere decir y mas que hace helado esta ajá esta como bagazo y aparte de eso esta como que fue al vapor como que fue salcochada como que fue en agua caliente y no como que haya sido con aceite con aceite ah entonces el procedimiento le vamos a poner un 7 porque no fue el procedimiento adecuado correcto si en descuadre ah diablo diame para usted al principio fue descuadre con usted o fue agarrar la onda asi como la Nayeli mmm yo creo que se descuadre un poquito fíjese cree usted que se descuadre un poquito si yo creo que si vaya pues déjeme decirle que yo como conozco a la mona desde hace tiempo una caca y yo se que la mona cuesta que se descuadre ese ese no fue descuadre ah el que quiera acabarte a vos me agarró de base entonces ah diablo nosotros ahi con palabras aprovechamos acabarnos a la persona ah ah acabar de fue el ah Henry si la gente solo fue con vos osea porque vos le dijiste metida a ella va a meter algo y a ella le dijiste metida a ella le dijiste metida la que hiciste descuadrar hiciste todo por descuadrarla ajá hice todo por descuadrar pero no pude estaba solo porque ella prefiera al tío que a vos y cabal eso es lo que pasa mira yo escuché la realidad yo escuché que ella le dijo que mire ese descuadre mire yo escuché que ella le dijo que